Luis Torres Castro es el agente especial de intervención del Hospital Regional del Magdalena Medio y ha entregado un primer reporte de su gestión tras la intervención de esa entidad por parte de la Superintendencia de Salud. Llevamos ocho días y estamos obviamente de acuerdo a nuestra responsabilidad elaborando el diagnóstico que antes de un mes debe ser entregado a la Superintendencia de Salud de acuerdo a la disposición que generó este ejercicio de la intervención y desde luego resolviendo el día a día de la institución. Esto por cuanto el hospital ha continuado prestando la totalidad de sus servicios, atendiendo a los habitantes del Magdalena Medio y eso requiere la resolución de las necesidades de los trabajadores, de insumos, de equipos, el hospital está funcionando cero kilómetros. Aprovechó para invitar a sendas a actividades que se cumplirán por parte del Hospital Regional en los próximos días. En esta y en todas las oportunidades que se vengan de aquí en adelante, quiero reiterar que la política del Gobierno Nacional es que en este Gobierno no se liquide ni una sola institución de salud, es decir, por el contrario, lo que tenemos que hacer es fortalecer las mismas, precisamente por eso es que se interviene la institución y no es la única, van 13 instituciones en Colombia. El funcionario destacó los logros que en materia administrativa se han dado durante su primera semana de gestión como agente interventor. Nosotros tenemos que manejar de manera responsable los recursos, pero lo podemos potenciar en la medida en que tengamos otros apoyos. Desde luego tengo que reconocer y ya mismo, pues ahorita también, después de la reunión de Maicado, tengo reunión con el equipo de planeación, porque necesitamos generar y tener muchos proyectos en el Ministerio de Salud para que el hospital tenga recursos para la atención, para la infraestructura, para todo esto, necesitamos eso. Torres Castro está nombrado como agente especial interventor durante el periodo de un año.